Hola gente, estamos aquí en un nuevo video de reacción Vamos a seguir con el canal de Ecoimágenes, que vamos a reaccionar a la historia de Carnage, así que me interesó la miniatura así que vamos a ver esto y a qué contiene Este video ha sido No, solo más de 10 minutos, así que creado en colaboración con Marvel Fandom Wiki. Para más información checa el link abajo en la descripción Historia Nacimiento Después de una batalla con Stix, donde se presume que el simbionte Venom está muerto, su antiguo anfitrión Eddie Brock fue encarcelado en una prisión para humanos normales Su compañero de Zelda era Cletus Kasidi, un asesino psicótico que cumplía 11 décadas perpetuas consecutivas La alta cara de loco En Rikers Island con quien desarrolló una relación antagónica. Sin embargo, el simbionte Venom no estaba muerto, simplemente estaba de parranda Y después de que se recuperó buscó a Eddie y se volvió a unir con él. Venom partió para reanudar su búsqueda de venganza contra Spiderman. Sin embargo el simbionte Venom había estado a punto de aparecer como respuesta a Thanos buscando las gemas del infinito y dejó atrás a su descendencia, la 999 de su linaje. El simbionte recién nacido buscó al anfitrión disponible más cercano agarrándose a Kasadi y entrando en su cuerpo a través de un corte en su mano donde se amalgamó con su sangre Transformado en un monstruo negro y rojo, Kasadi se autodenominó Carnage y se embarcó en una matanza de meses dejando el mensaje, reglas de Carnage escrito con sangre en las escenas de cada asesinato que cometía Gracias salvaje Finalmente Carnage luchó contra Spiderman y el trepamuros fue derrotado. Al darse cuenta de que Carnage era otro villano con poder simbiótico, Spiderman reclutó la ayuda de Venom que se había retirado a una isla para derrotar a Carnage. Después de conseguir la ayuda de Venom contra Carnage, Spiderman luego usó ruidos fuertes en un intento de derrotar tanto al padre como a la descendencia. Matanza máxima El simbionte Carnage aparentemente fue asesinado aunque finalmente se reveló que el simbionte se había integrado en la sangre de su anfitrión alterando su fisiología y metabolismo. Como resultado Cassidy podía generar una copia de su simbionte a partir de su sangre cada vez que estaba expuesta al aire libre. Carnage se asoció con Shrek, el doppelganger de Spiderman y más tarde con otros villanos. Eh sí, está muy bueno dice. Para encender una ola de asesinatos por toda Nueva York. Finalmente fueron detenidos por Spiderman, Venom y un equipo de otros superhéroes. Planeta de los simbiontes. Después de una confrontación con Venom, Cletus fingió estar en coma durante algún tiempo. Cuando uno de los simbiontes invasores convocados accidentalmente a la tierra por el grito primordial del simbionte Venom, vino tras él, Cletus lo engañó para que liberara el simbionte Carnage de su torrente sanguíneo y lo absorbió. Al darse cuenta de que era más fuerte que antes, Carnage comenzó a absorber a los otros simbiontes creciendo a tamaños gigantescos en el proceso. Fue derribado por los esfuerzos combinados de Spiderman, Scarlet Spider y Venom, cuyo simbionte gritó aún más fuerte para hacer que todos los simbiontes adicionales se suicidaran. Problemas de sucesión. El simbionte aparentemente fue asesinado para siempre cuando Venom, en un intento de acabar con la amenaza de Carnage de una vez por todas, arrancó el simbionte del cuerpo de Cletus y lo devoró. Ah, como la película. De ahí se sacó. Carnage de una vez por todas, arrancó el simbionte del cuerpo de Cletus y lo devoró. Sin embargo, los restos del simbionte que permanecieron dentro de Cletus lo obligaron a viajar a la zona negativa. Siempre queda un pedacito o algo así en el torrente sanguíneo o algo había adentro. No sé ni como excusa, ¿no? Donde encontró un simbionte idéntico encarcelado en una cápsula y unido a ella para convertirse en Carnage una vez más. Este segundo simbionte aparentemente fue asimilado por los restos del original en el torrente sanguíneo de Cletus, ya que cuando el simbionte dio a luz a Toxin, Venom afirmó que el engendro era su nieto y Clue luego afirmó que el simbionte era el mismo engendrado por Venom. Otros anfitriones. A pesar de que el vínculo entre el simbionte Carnage y su anfitrión es lo suficientemente fuerte como para hacer casi imposible separarlos por la fuerza, ha dejado a Kasady varias veces para encontrar anfitriones más poderosos y perseguir sus propios objetivos. Se ha unido a John Jameson, Spider-Man formando Spider Carnage y Silver Surfer formando Carnage Cosmic, pero cada vez regresa a Kasady. Clue teorizó que su motivo para hacerlo era volverse más poderoso con cada anfitrión posterior y moldear a Kasady en un anfitrión ideal. Finalmente el simbionte y Kasady encontraron su armamento terminal mientras escapaban de The Raft, una prisión para personas con superpoderes. Carnage fue enviado al espacio por el Sentry y fue partido por la mitad, pero el simbionte sobrevivió quedando inactivo y fue un momentazo, me sorprendió ese cuando lo leí por primera vez. Partido por la mitad, pero el simbionte sobrevivió quedando inactivo y poniendo a Kletus en coma. Carnage fue devuelto a la tierra después de ser en... Eso, ese arte no me gusta mucho, no sé. Me gustaba el... Lo normal, el anterior. Este dibujo así, medio... No sé, es muy raro para mí. Nunca me gustó. Ese estilo no me gusta. ...encontrado por Michael Hall, quien extrajo el simbionte de Kletus y lo usó para crear prótesis y supersoldados, manteniéndolo al de... También hay unas partes donde no se entiende un carajo, no sé. ...que se alimentara de los poderes que inducen al odio de Shrek. Como la batalla de Transformers, medio confuso. ...de la prótesis derivada del simbionte del Dr. Tanis Nieves, se unió a ella y fue a la sede de Hall Corporation. Después de no poder convencerla de que se uniera voluntariamente a él, se separó de ella para reunirse con Kletus Kasady, a quien le había dado prótesis de piernas. Carnage luchó contra Iron Man y Spider-Man, utilizando la nueva habilidad de simbionte para controlar vásagos de sí mismo, para matar y asimilar a los simbiontes cyborg de los superguardias de Hall, los Iron Rangers. Se reveló que la prótesis de nieve de los super... ...era un nuevo engendro de Karnage que la convirtió en un nuevo simbionte llamado Karnage. ...Los soldados con armaduras de simbionte y la hizo pelota, la hizo hosta seguramente, porque si se unió a Karnage, chao, fuiste. ...Los soldados, ¿no? Los Iron Rangers. Se reveló que la prótesis de nieve era un nuevo engendro de Karnage que la convirtió en un nuevo simbionte llamado Scorn. Scorn obligó a Shrek a usar su ataque sónico para debilitar a Karnage, quien se reveló que ya había escapado con doppelganger, Karnage USA. Bajo la dirección del simbionte, Kletus viajó a Doberton, Colorado, devorando el ganado de un matadero para proporcionarle biomasa adicional. Posteriormente, Karnage infectó a la población con vasta... Vaya momento, medio traumatizante, ¿eh? Sí, acá veo un bebé infectado por Karnage infectando al niño este, ¿eh? ...del simbionte proclamando que la ciudad sería la nueva capital de un nuevo estado soberano de simbiontes. Cuando los Vengadores llegaron para detenerlo, Kletus infectó al Capitán América, Hawkeye, la Mole y Wolverine con los vástagos del simbionte Karnage, dejando que Spider-Man sea el único héroe que queda en pie. Después de que Scorn usó un arma sónica para separar a Kletus y el simbionte Karnage, también afectó a Venom y dejó a Kletus contra un Flash Thompson inválido. Los dos simbiontes rebeldes comenzaron a pelear usando animales. El simbionte Karnage se apoderó de un zoológico de animales fugitivos. Después de que el simbionte Karnage fue derrotado, Scorn capturó su biomasa restante, mientras que Kletus fue detenido en un Quinjet. Minimum Karnage Cuando Kletus fue puesto bajo custodia en la montaña Thunderbolts, la biomasa del simbionte en su persona fue destruida, aunque usó los rastros de sí mismo en su sangre y ADN para regenerarse. Cassidy fue contactado por seres del microverso, quienes lograron ver dentro de su mente y ofrecerle un trato. Le darían el microverso para conseguir un universo completamente nuevo para matar a cambio de sus servicios. Después de escapar al Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Texas, Karnage y sus nuevos aliados utilizaron nueva tecnología para escapar al microverso, incluso después de que Scarlet Spider intentó detenerlos. El agente Venom que lo estaba rastreando y Scarlet Spider siguieron a Karnage al microverso, donde traicionó a sus aliados que querían llevarlo a su maestro Marqués Radu para crear un ejército simbiótico y mató a la mayoría de ellos. Cuando luchaba sobre Scarlet Spider, el ejército de Marqués Radu apareció y tomó prisionero a Karnage junto con Venom, quien fue capturado junto con sus aliados, la fuerza Enigma, en otro lugar. Los simbiontes de Venom y Karnage fueron replicados y fusionados con un banco de cuerpos para crear un poderoso ejército que destruiría el microverso. Karnage tomó el control del ejército simbiótico y lo usó para escapar al universo regular, donde finalmente fue derrotado por los esfuerzos combinados de Venom y Scarlet Spider y un arma especial que les dio la Enigma Force. Después de ser lobotomizado por los aguijones de Scarlet Spider, Kletus quedó en un estado catatónico con el simbionte asumiendo el control total de su cuerpo, aunque fue puesto bajo custodia una vez más y sedado. Superior Carnage. Mientras Kletus estaba en un estado catatónico, el simbionte tomó el control total sobre su cuerpo, pero no tenía ninguna inteligencia y en cambio arrasó devorando a todos los que encontraban cuando no estaba sometido. El mago y Klo liberaron a Karnage de la prisión, el mago con la intención de controlar mentalmente a Kletus para que se convierta en su aliado. Después de varios intentos fallidos debido al daño cerebral de Kletus, decidió transferir el simbionte al Dr. Karl Malus, alguien a quien podía controlar. El simbionte estaba enfurecido por haber sido separado de Kletus y solo el tenue control del mago sobre Malus lo mantenía a raya. Con su nuevo Superior Carnage, el mago y Klo atacaron el ayuntamiento solo para encontrar a Superior Spider-Man esperándolos. Durante la batalla, el mago perdió el control sobre Karnage y el simbionte ganó el control total sobre Malus. Karnage procedió a apuñalar a Klo con una hoja de vibranium, pero esto provocó una explosión masiva que separó al simbionte de Malus. El simbionte se unió al mago y devoró a Malus y Spider-Man decidió que podía usarla. El simbionte se unió al mago y devoró a Malus. Eh, me acuerdo. Me arrancó así de ahí, también Superior Carnage en 2013. Yo le he contado así rápido, ¿no? Bueno, el simbionte se une al mago y bueno, al Dr. Carnage lo mata, lo devora. Pero en los diálogos ahí, no sé si suena un poco controversial. No sé, pero es así. Eh, Spider-Man le dice al Dr. al que es inválido porque es inválido, no le andan las piernas. Y dice, corre, corre estúpido. Correr ni siquiera puedo caminar. Y el mago, convertido en Karnage, dijo, ya me te deas hasta los huevos con eso. Y lo agarra y dice, ¿qué tal si te aracabas esas malditas piernas? Y lo maté así. Yo no sé si a un inválido joven o a un chico o algo así le gustaría leer eso, eh. No, no sé. Y Spider-Man decidió que podía usar la preferencia del simbionte por Kletus para hacer que unirara al mago al llevar a Kasady a la escena y contener al extraterrestre antes de que pudiera fusionarse con su anfitrión original. Sin embargo, la misión falló y Kletus se convirtió en Karnage una vez más ya que las máquinas Spider-Links no pudieron contener al simbionte. Karnage arrasó la escena hasta que Klaw, cuyo cuerpo sónico se había dispersado, logró redirigir el rayo a Karnage y separarlo de Kletus. Ambos seres fueron puestos bajo custodia por separado. Sin que Spider-Man lo supiera, la unión del simbionte con Kletus arregló el cerebro del villano que ahora ya no estaba lobotomizado. ¿Karnage dice? El simbionte con Kletus arregló el cerebro del villano que ahora ya no estaba lobotomizado. Superior Spider-Man envió una muestra del simbionte esterilizada químicamente a los laboratorios Morse mientras Kletus fue encarcelado en la penitenciaría Kramer, donde fue reintroducido en la población en general como un prisionero modelo. Cuando Kletus fue apuñalado por un prisionero contratado por su psicólogo Dr. Jenner, quien quería convertirse en el nuevo anfitrión del simbionte Karnage, el cuerpo principal del simbionte se debilitó y pereció. Una parte de la muestra enviada a los laboratorios Morse escapó y saltó de anfitrión en anfitrión, rejuveneciéndolos, consumiéndolos de adentro hacia afuera hasta llegar a la prisión. El simbionte rechazó con vehemencia la solicitud de Jenner y se unió al cadáver de Kletus, resucitándolo y convirtiéndose en Karnage una vez más. Mágicamente alterado. Después de que la sangre de Kletus, que contiene su biomasa, se derrama sobre las páginas del Dark Holt, el simbionte Karnage fue alterado por la magia sobrenatural. Como resultado... Ah, y esa ya no lo leí más allá. Creo que hasta superior y después superior creo que pelear con Deadpool. Y ahí no seguí más. Estoy leyendo cosas. Karnage fue alterado por la magia sobrenatural. Como resultado, cambió su vulnerabilidad a los sonidos por la debilidad a la magia catónica y obtuvo una versión alterada de su antigua habilidad para controlar a otros al infectarlos con ramificaciones de sí mismo. El aumento sobrenatural del simbionte fue explotado cuando Victoria Montessi usó el Dark Holt para despojarlo de Kletus, quien posteriormente fue puesto bajo custodia. A pesar de estar separado de Kletus Kasady, los rastros del simbionte Karnage permanecieron en su sangre e intentó, sin éxito, evitar que un nuevo simbionte se uniera a él. A pesar de las preocupaciones de que estos restos de rastros tendrían que ser extraídos, el nuevo simbionte logró superarlos y unirse a Kletus, y posteriormente fue consumido para dar lugar a Poison Karnage. El ascenso del Duende Rojo Después del colapso de SHIELD, el simbionte... La Macy Spy va a 700. Ah, perdón, qué boludo, 800, perdón. Quizás lo meta en la parte de Paraguay y tal, ¿no? La verdad que no haya 700. Kletus Karnage fue asegurado en Lockbox, una bóveda privada en el fondo del Océano Atlántico. Los agentes Crane y Coleman se infiltraron en Lockbox y robaron el simbionte y se lo entregaron a su empleador Norman Osborn. Después de recibir el simbionte, Osborn se unió a él para convertirse en el nuevo Carnage, esperando que fuera la clave para recuperar su personalidad de Duende Verde. Si bien el simbionte inicialmente tomó el control de él, Norman se ofreció a enseñarle formas más matizadas y sádicas de matar, una oferta que el simbionte aceptó con entusiasmo. El simbionte entregó el control a su nuevo anfitrión, restaurando su apariencia y purgando su cuerpo de los nánitos que le impedían aumentar con la forma de Goblin. Osborn usó el simbionte para matar a Phil Urich, y después de fingir estar mortalmente herido en una revancha contra Spider-Man como el Duende Verde, dio a conocer a su nuevo compañero transformándose en el monstruoso Duende Rojo. Osborn usó el simbionte con gran efecto, incapacitando a los aliados y seres queridos de Spider-Man y uniendo una parte a su nieto, Normie Osborn, para convertirlo en el Goblin Child. Cuando Spider-Man se burló de él diciendo que Carnage, Cletus Kasady, obtendría el crédito por su muerte, Osborn arrancó el simbionte y Spider-Man lo inmoló cuando intentó volver a unirse a él. Estar en contacto con el simbionte en el momento de su muerte destruyó la psique de Osborn, haciéndole creer que él era Cletus Kasady y que Spider-Man era Norman Osborn. La parte del simbionte Carnage que estaba uniendo con Child fue posteriormente extraída por Alchemist, y secretamente colocada en contención en un lugar seguro para ser estudiada, aunque no toda fue eliminada. Carnicería absoluta. Tras la muerte de Poison Queen, Poison Carnage pereció y su simbionte consumido se desintegró. Cuando Cletus fue arrastrado a la atmósfera de la Tierra, los restos del simbionte Carnage original en su cuerpo emergieron e intentaron usar su aumento que le dio el Darkhold para protegerlo, pero fue incinerado por el plasma de reentrada y... ¡Ah, la mierda! Varios de los códices del simbionte Carnage fueron extraídos en la máquina S-C-I-T-H-E y fueron fusionados con códices tomados... Ahí ya no leí más cómics, ya, ahí ya no entiendo un carajo que está pasando, pero ya sí... ...de muchos otros simbiontes mientras se unían a Eddie Brock para formar un simbionte Gestalt. Al final Cletus fue asesinado por Eddie Brock y tanto el Grendel Carnage como los simbiontes Gestálicos fueron absorbidos por el simbionte Venom. Si se da este año, aunque no sé, Carnage está muerto, pero capaz de unos años volverá, así que... ...más seguro, ¿no? Opa, ya volvió, yo que sé. No, 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 no tiene última aparición, así que nada, sigue vivo todavía. Gracias. Ok, me gustó el vídeo. Está ok. Y bueno, gente, creo que hasta acá dejaremos el vídeo. Si te gustó, ya sabes, me gusta, por compartir el vídeo, por suscribirte al canal. Dejaré el vídeo de... ...esco imágenes de abajo en la descripción. Porque también algo veo resfriado. Que mi moco pasa que sabe cómo hago. Y bueno, dejaré el vídeo de abajo en la descripción. Yo me despierta acá. Soy Yose Ultimate. Nos vemos la próxima. Bye, chau. Adiós. Bye, 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 bye. Bye, bye.